con el apoyo de más de 300 organizaciones de todo el Estado. Con el mismo objetivo, se han concentrado también en Bilbao, en las escalinatas del Ayuntamiento, los convocados por provida han pedido que se cambie la ley del aborto, por lo que consideran injusta y porque dicen ampara la eliminación de miles de vidas. La de Madrid y la de Bilbao han sido dos de entre las más de 100 actos convocados hoy en 44 provincias de todo el Estado en contra del aborto. La reivindicación es derecho a nacer, derecho a nacer y a vivir con libertad, que no haya dificultades para vivir, que haya leyes que protejan la vida desde el momento que es concebida. Es una costumbre ya instalada en nuestra sociedad, pero que crea algunos problemas en pueblos como en el Goibar. El botellón reúne cada sábado a cientos de personas.